Según de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice Las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas y una de esas armas como ya hemos visto es la oración pero también como parte de la oración está la alabanza el dar gracias por todo y acerca de esa arma espiritual o de ese arma espiritual quiero hablar hoy el arma espiritual de la alabanza en primer lugar la alabanza es el camino que Dios nos ha dado para entrar a la presencia de Dios para disfrutar de su presencia pero también la alabanza es lo que Dios nos ha dado para siempre siempre estar alegres yo recuerdo que de niño yo quería conocer los secretos de los cristianos alegres y compré un libro que tenía este título La gente más feliz de la tierra y allí encontré dos cosas que ellos hacían lo primero era recibir el bautismo del Espíritu Santo orar en lenguas, profetizar pero lo segundo que ellos hacían era dar gracias en todo alabar y adorar al Señor también recuerdo que cuando era niño en la escuela dominical hoy sería su presencia aquí me enseñaron que el gran pecado de Israel fue la queja pero saben ustedes que el antídoto para la queja es dar gracias por eso en vez de quejarnos por el tráfico démosle gracias al Señor en vez de quejarnos por el gobierno o por todas las cosas por las cuales la gente se queja debemos dar gracias al Señor porque ese es el antídoto pero en tercer lugar alabar es confiar que Dios tiene el control de todo el universo y eso nos incluye a nosotros y si eso es así entonces todo lo que nos pasa Dios lo ha permitido y si es un error nuestro una embarrada nuestra Dios dice Romanos lo dispone para nuestro bien aún al mismo diablo Dios lo todo lo que el diablo planea en contra nuestra Dios lo convierte en una bendición eso es lo que dice Romanos 8.28 y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman pero en quinto lugar la alabanza es una de las armas más poderosas del creyente porque cuando nosotros alabamos en medio de nuestras pruebas los demonios se confunden y terminan peleando entre ellos por eso aprendamos a dar gracias como dice la Biblia por todo recuerdo la primera vez que oí acerca de este principio yo tendría unos 18 años estaba un poco desprogramado en mi casa no sabía que hacer estaba en la sala mirando por la ventana pensando ¿qué puedo hacer? y en esas mis ojos vieron uno de los libros de mis papás me incliné lo saqué y tenía el título de la prisión al alabanza y empecé a leerlo y quedé fascinado con esa ley espiritual que Él nos compartía el autor hablaba acerca de el poder que hay en dar gracias como cuando nosotros damos gracias Dios hace milagros en nuestras vidas y compartió una cantidad de milagros en su vida pues el versículo de la Biblia es primera de Tesalonicenses 5.17 dice den gracias a Dios por todo pero ¿cómo puede algo tan sencillo como dar gracias producir milagros tan grandes? pues decidí probarlo aplicarlo a mi vida empecé a dar gracias a Dios por todo no me levantaba a la mañana y decía Señor gracias por este día gracias por tu creación gracias por darme vida gracias por mi familia por mis papás gracias Jesús por morir en esa cruz por mí gracias por ser mi salvador gracias porque estás conmigo gracias Espíritu Santo porque tú me guías a la verdad gracias Espíritu Santo porque soy ungido comencé a dar gracias todo el tiempo y empecé a sentir alegría comencé a sentir el gozo como decía el salmismo en tu presencia y plenitud de gozo comencé a sentir eso y me di cuenta que ese principio era verdad pero además empecé a ver milagros en mi vida y Adri nos habló precisamente de los milagros el miércoles y ella dijo que los milagros son sucesos maravillosos y extraordinarios que necesitan la intervención divina o sea son cosas tan grandes que definitivamente Dios tiene que estar detrás de los milagros pues en el salmo 100 versículo 4 el Señor nos dice entren por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza denle gracias y alaben su nombre por eso siempre le he pedido a los de alabanza que me escriban canciones de gracias porque casi no hay no hay como tres y una de esas es demos gracias al Señor recuerdan demos gracias pero recientemente escribieron ¿cuál? gracias gracias Dios el simple hecho de cantar esa canción produce algo en nosotros porque dice la Biblia entren a su presencia dándole gracias gracias pero eso es también o el Señor también quiere que le demos gracias por las pruebas y en las pruebas en Lucas 6.22 Jesús dice cuando la gente los odie y los excluya es decir los saque del plan no los invite a su matrimonio o a su cumpleaños o a lo que sea cuando se burlen de ustedes y les digan como me decían a mi Masato cuando los maldigan como si fueran gente maligna en otra traducción dice cuando dañen la reputación de su nombre de su apellido cuando le suceda eso mire lo que dice Jesús pónganse contentos si salten de alegría esto es absurdo pero estas son las leyes espirituales no las entendemos con nuestra mente natural pero tienen un poder para derribar fortalezas algo similar nos dice también el Señor en Santiago capítulo 1 versículo 2 dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho pero la pregunta es bueno el Señor me dice que esté alegre que puedo hacer para estar alegre en 2 Corintios 12 9 Pablo dice así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades no tiene sentido pero es una ley espiritual dice para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí es por esto que me deleito en mis debilidades ¿cuáles son tus debilidades? tienes que deleitarte por tus debilidades me deleito en los insultos cuando la gente me insulta me deleito en las privaciones en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo en Romanos 5 3 Pablo nos dice nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia constancia paciencia o madurez y el muy conocido Habacuc capítulo 3 versículo 17 dice que ancuando la higuera no florezca y aunque no haya vides en los campos y aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación entonces el Señor nos dice que nos alegremos en las pruebas pero la pregunta es ¿cómo podemos alegrarnos en las pruebas? y la respuesta está en 1 Tessalonicense 5 16 al 18 dice estén siempre alegres y luego nos dice ¿cómo estar siempre alegres? número uno nunca dejen de orar y de eso se trata precisamente este libro de convertir la oración en un estilo de vida porque la oración no es algo que hacemos solo aquí en la iglesia no la oración es lo que debemos hacer todo el tiempo dice la Biblia que nuestra conversación sea siempre de agrado para la gente pero también para Dios por eso si quieres disfrutar la vida cállate la boca dice la Biblia ¿por qué? porque muchos están tristes amargados porque no se callan y hoy eso incluye escribir en las redes sociales si quieres ser una persona alegre no que lo que escribas que lo que estés diciendo sea una oración permanente entonces no debemos expresar nuestros enojos no debemos decir las groserías cristianas porque hay groserías cristianas ¿sabían? que en vez de decir la grande decimos otra no tan grande pero es casi lo mismo oren sin cesar bendigan en todo tiempo hablen solo lo bueno porque la vida o la muerte está en el poder de lo que estamos diciendo que nuestra conversación sea una oración permanente pero lo siguiente que dice es sean agradecidos Dios quiere que le demos gracias por todo por lo bueno pero también por lo malo Él quiere que nos regocijemos que cantemos que lo alabemos por todo lo que estamos viviendo porque cuando damos gracias a Dios aún por lo malo estamos mostrándole que creemos que Él está en control de nuestra vida y si Él está en control de nuestras vidas creemos que Él está permitiendo esa prueba o esa desgracia o está usando como dice Romanos un error ya sea nuestro o de otra persona para nuestro bien o como dice la canción todo lo que el enemigo hace en contra nuestra Dios lo transforma para bien es lo que dice Romanos 8 28 Dios dispone todo para nuestro bien el poder de la alabanza pero para esto para entenderlo un poco mejor quiero que usemos en este momento nuestra imaginación listos y así con nuestra imaginación quiero que vayamos al Calvario al lugar en donde están crucificando a Jesús ahí está la Biblia dice que hubo oscuridad porque la creación no podía mirar ese espectáculo y ahí están los discípulos del Señor Pedro Juan ahí está la madre del Señor ahí está Juana y las Marías todos están allí viendo a Jesús siendo clavado en esa cruz yo quiero que veamos esos clavos traspasando sus manos sus pies es un espectáculo duro doloroso y quiero preguntarle si ustedes estuvieran allí con los discípulos o con las Marías levantarían las manos y darían gracias no es cierto que no pero hoy porque lo hacemos muchas de nuestras canciones decimos gracias por la cruz porque porque ya hemos visto el resultado de esa muerte eso mismo sucede con toda desgracia en nuestras vidas para poder alzar las manos y dar gracias tenemos que ir 20 30 años más adelante y ver que todo lo que nos ha pasado en la vida Dios lo ha dispuesto para nuestro bien por eso damos gracias no lo entendemos con nuestra mente natural pero le damos gracias a Dios entonces por eso los invito a darle gracias a Dios por su calvario ¿cuál es su calvario? darle gracias a Dios por su enfermedad darle gracias a Dios por los problemas financieros o los problemas en su matrimonio porque como dice la canción aunque no puedas no lo pueda ver sé que estás obrando entonces quiero que escriban ahí que cosas odian de su vida no rápidamente piensen lo que yo más odio de mi vida es estoy seguro que algunos van a escribir levantarme en las mañanas entonces que van a hacer el lunes cuando se levanten van a alzar las manos y van a decir señor gracias por la bendición de levantarme temprano no más queja pero lo siguiente que muchos odian es hacer ejercicio entonces cuando se van a subir a su bicicleta o hacer su ejercicio que van a hacer van a decir gracias yo casi toda mi vida he hecho ejercicio pero todavía es algo que mi carne odia pero porque lo logro porque le digo señor gracias por el privilegio de hacer ejercicio por lo que esto va a producir en mi cuerpo cuando tenga 90 años por la bendición de respirar aire fresco que otra cosa odiamos el el tener que comer saludablemente o no o sea delicioso uno comer 3000 calorías al día y cada vez que tengo antojos yo digo pero Dios porque invento eso de las calorías pero que debemos hacer señor gracias por porque tú quieres que tengamos dominio propio cuando comamos no hay a él les dio unas ideas que más odian de su vida algunos odian el tener que viajar o trabajar o ir en carro o en bus a su a su trabajo otros odian a la gente desagradable entonces en vez de odiarlos vamos a decirle señor gracias por esta gente desagradable gracias por mis enfermedades por mi dolor de cabeza gracias por mis alergias cuando se me daña el carro cuando me estrelle que voy a decir señor gracias ese es el poder de la alabanza pero en segundo lugar que odias de tu familia uy es que odio como come mi marido que vas a hacer señor gracias por la manera en que come o que ronca mi marido gracias por el alcoholismo de mi esposa o gracias señor porque mi esposa me está pidiendo el divorcio no tiene sentido pero tampoco tenía sentido la cruz para los discípulos para las marías pero hoy damos gracias al señor gracias por el adulterio de mi esposo o de mi esposa no tiene sentido pero la biblia dice que demos gracias a dios por todo pues yo tengo en mi tiempo de oración unas peticiones que hago con respecto a mi esposa y a mis hijos así como ellos también señor cámbiale esto cámbiale esto yo también le pido a dios cambios pero que diga el señor me digo porque no cambias la estrategia llevas años pidiendo que cambien porque no comienzas a darle gracias por las cosas que no son de tu agrado y comencé a hacerlo y al dar gracias me di cuenta que no eran tan graves algunas de esas cosas pero no solo eso empecé a ver cambios en mi esposa en Daniel mi hijo en Cristi ese es el poder de dar gracias que odian acerca de la iglesia una de las cosas que hoy muchos odian es esa página de cuentas yo porque tengo que llenar cuentas dele gracias al señor o si es el grupo de conexión dele gracias al señor o por nuestro proceso tan largo y tan demorado dele gracias al señor porque porque dios dispone todo para nuestro bien que odian acerca del mundo o acerca de colombia o cerca de su nación denle gracias a dios por eso señor gracias por la pobreza lo odiamos gracias por la injusticia gracias por la corrupción de nuestros gobernantes gracias por la politiquería vienen seis meses de los peores de cada cuatro años no el tiempo de elecciones pero no nos amarguemos démosle gracias al señor dejamos de leer el periódico por seis meses para no enterarnos eso es lo mejor pero lo mismo covid 19 gracias por covid 19 no lo entiendo pero yo sé que todas las cosas cooperan para nuestro bien y eso nos ayuda a dar gracias cuando decimos gracias estamos diciéndole al señor yo sé que estás en control de mi vida y que estás pendiente de mí mire lo que dijo el salmista David en el salmo 31 7 me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades Dios las ha visto y te preocupas por la angustia de mi alma pues un buen ejemplo de este principio de dar gracias a Dios en medio de las pruebas lo encontramos en Pablo y en Silas no esto está en Hechos capítulo 16 dice la Biblia los golpearon severamente los metieron en la cárcel le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo y que hicieron ellos dice la Biblia que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando irnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban empezaron a cantar gracias gracias Dios hasta aquí nos has ayudado hay cosas que no entendemos pero en esos momentos tenemos que levantar nuestras manos y darle gracias al Señor y dice aquí de repente siempre que lean en la Biblia esa palabra quiere decir que va a haber un milagro y Dios va a ser muchos de repentes en esta iglesia como fruto de que de dar gracias de repente hubo un gran terremoto no es una coincidencia es el poder de dar gracias Dios Dios hace que todo el mundo todo el universo coopere para nuestro bien pero tenemos que confiar que Él está con control del mundo y al instante todas las puertas se abrieron y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas entonces yo leí ese principio y comencé a aplicarlo y estaba feliz llevaba como tres meses feliz pero Dios me promovió al siguiente nivel y cuál es tenía que aprender a dar gracias por las pruebas estaba dando gracias por todo pero es muy diferente cuando vienen las pruebas y mi primera prueba vino cuando un vecino que acababa de comprar un narco toyota pues en ese entonces era un narco nissan me lo prestó para recoger a mis hermanas en el colegio y ese día estaba diluviando yo era un muchacho de 10 con 18 años y no conocía muchos principios acerca del manejo cuando llueve y de regreso había un atolondrado parqueado ahí en la avenida Caracas y yo puse ese freno y no era ABS narco toyota pero no era ABS todo lo contrario eso patinó y destruí el otro carro y destruí el carro prestado en ese momento me bajé del carro listo para maldecir yo no vuelvo a dar gracias por nada pero Dios usó a mi hermana y ella dijo Andrés estamos vivas y eso fue la pausa que Dios me dio para alzar las manos en medio de ese aguacero y empecé a darle gracias a Dios en tres días vi como Dios proveyó para pagar los dos carros nunca antes yo había visto milagros así pero pasé la prueba de dar gracias de no enojarme de no maldecir ese es el poder de dar las gracias ahora uno de los propósitos la Biblia dice en Santiago tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas estoy en la Reina Valera sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia paciencia entonces uno de los propósitos de la prueba es paciencia es decir entender a otras personas cuando yo tuve la segunda vacuna contra el COVID me cayeron todos los síntomas fue terrible una fiebre un desaliento o sea yo yo soy una persona que aguanta mucho pero fue tenaz me lanzó a la cama pero estando allí comencé a tener misericordia de las personas que se han enfermado con COVID y eso es uno de los propósitos de la prueba entonces estando allí aunque no fue fácil alcer las manos y le dije al Señor Señor gracias gracias porque tú dispones todo para nuestro bien y parte de hacer el bien es formar nuestro carácter otra traducción dice que en Santiago que el propósito de la prueba es formar nuestro carácter pero lo último y esto es una de las cosas que más me gusta acerca de dar gracias es que los demonios se confunden o sea si se confunden los cristianos alzando las manos en medio y las pruebas se confunden aún más los demonios y lo ilustro con el famoso la famosa historia de segunda de crónicas capítulo 20 allí vemos a la nación de Israel en guerra o más bien los moabitas les declararon la guerra sus enemigos les declararon la guerra pero en esta ocasión Dios les dijo que no hicieran nada que simplemente vieran su salvación y entonces Josafat que era el rey dice segunda de crónicas 20 21 designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico den gracias al Señor su gran amor perdura para siempre y eso fue lo que hicieron simplemente dieron gracias al Señor y que pasó tan pronto dice aquí otro de repente tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza el Señor el Señor peleó por ellos puso emboscadas contra los amonitas los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó y luego dice luego de exterminar a los habitantes de Seir ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros eso es lo que sucede cuando nosotros adoramos si nos van a secuestrar los secuestradores entre ellos se van a acabar si nos van a robar lo mismo va a pasar pero tenemos que entender que es una ley espiritual que se cumple y yo he tenido muchas oportunidades para aplicar este principio pero el que el que más recuerdo fue el momento en el cual perdí o me robaron el piano por el cual yo había trabajado durante seis meses el piano con los mejores sonidos de los años ochenta creo que en ese entonces solo había dos en Colombia y se metieron en nuestra casa se los llevaron mi papá alcanzó a verlos saltando y me despertó digo Andrés se robaron el piano y cuando el dijo eso una vez más me enojé contra Dios como como vas a permitir eso pero no pequé con mi boca no dejé que mis labios declararan lo que mi corazón quería decir simplemente recordé este principio recuerdo que alcé las manos y empecé a darle gracias a Dios vinieron los policías fuimos alrededor del barrio buscando por todo lado dos horas después me acosté y en ese momento mi cuñado golpeó en la puerta con el piano en las manos el que hizo simplemente se dejó guiar por el Espíritu Santo y a dos cuadras encontró el piano escondido detrás de unos arbustos pero lo impactante fue esto que ese fue el momento preciso en tiempo en el cual yo alcé las manos y empecé a dar gracias ese es el poder de dar gracias ustedes saben que yo tengo mis rondas de montar bicicleta orando tengo seis vueltas que miden exactamente ocho minutos cada vuelta y en cada vuelta uso uno de los pasos del Padre Nuestro pero hace como un mes el Señor me dijo que cambiara que en vez de pedir siguiendo los pasos del Padre Nuestro diera gracias y yo le dije fácil pero no es tan fácil es más fácil pedir que dar gracias pero llevo un mes haciéndolo y ha sido una experiencia muy especial entonces en mi primera vuelta es cuando proclamo mi posición en Cristo Padre Nuestro que estás en los cielos comienzo a decir Señor te doy gracias porque soy tu hijo porque tú eres mi papá mi posición en Cristo porque soy perdonado porque soy nueva creación en Cristo todo lo viejo ya pasó ahora todo es hecho nuevo y comienzo a santificar el nombre de Dios pero estoy diciéndole Señor gracias porque tu nombre es proveedor salvador Dios con nosotros Dios de paz Dios que todo lo ve gracias Señor mi primera vuelta y la segunda vuelta en vez de pedir Señor que tu reino sea establecido como siempre lo hago le estoy diciendo Señor gracias porque tu reino está establecido en mi vida gracias Señor porque yo amo lo que tú amas muchas veces estoy hablando en fe pero estoy diciendo gracias gracias Señor por mis hijos y lo que compartí antes gracias por todo lo bueno pero también gracias por por esas cosas que que estoy confiando que Dios va a cambiar pero no estoy pidiendo simplemente estoy diciendo gracias la tercera vuelta hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra ahí le doy gracias por el Espíritu Santo que me revela la voluntad de Dios le doy gracias por su palabra porque a través de su palabra Dios me habla todos los días le doy gracias porque cuando estoy a punto de cometer una burrada el Espíritu Santo me inquieta o cuando estoy un poco tranquilo sin avanzar mucho el Espíritu Santo me presiona a hacer algo le digo gracias porque siempre has guiado mi vida luego el paso siguiente la otra vuelta Señor gracias por tu provisión el pan nuestro de cada día gracias Señor por todo lo que me has dado me has dado tanto pero luego le doy gracias por las cosas que espero que Dios nos dé le doy gracias por las propiedades que queremos comparar para la iglesia en cedritos en ciertos lugares de Bogotá en Medellín en Barranquilla en Cartagena en Cali en todo estoy dando gracias por lo que aún no vemos gracias por tu provisión por tu fidelidad pero luego perdónanos nuestros pecados en vez de pedir perdón en este momento estoy diciéndole Señor gracias porque yo ya soy perdonado ahora no es una disculpa para pecar no pero me estoy apropiando es de del perdón que ya tengo en Cristo Jesús no y gracias Señor porque mi enojo de ayer tú ya lo perdonaste un día me enojé aún en mi propia bicicleta contra una persona que se me atraves y dio toda una vuelta sintiéndome culpable pero otra vuelta diciendo Señor te doy gracias porque soy perdonado porque manché tu nombre con ese esa explosión de enojo pero tú te encargarás gracias pero también gracias porque puedo perdonar porque tú me das el poder para perdonar a la gente que me hace daño a las cosas de mi familia que me irritan a las cosas en mí que me molestan me perdono por por las cositas que no están bien pero te doy gracias porque es tu perdón en mí la que me lleva a perdonar y gracias Señor porque no me has dejado caer en tentación o aunque he cometido ciertos errores no han sido pecados que me han descalificado gracias Señor porque tú no me vas a dejar caer yo quiero que nos pongamos en pie y simplemente siguiendo ese modelo que les he dado quiero que levanten sus manos y empiecen a darle gracias Señor gracias gracias Señor que se oye ahí en sus propias palabras gracias 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 por lo bueno por lo lindo pues también gracias por porque hay cosas que no entiendo creo que eres sanador y te doy gracias porque en esa cruz llevaste mis enfermedades pero hoy te doy gracias por estos dolores de cabeza que no se me van hoy te doy gracias por ese diagnóstico del médico hoy te doy gracias Señor porque las cosas no pintan muy bien pero yo confío en ti gracias por las cosas que hay en mi que yo odio las cosas en mi casa en mi matrimonio en mi esposo en mi esposa en mis hijos gracias por las cosas que odio de la iglesia gracias por las cosas que odio de mi nación te doy gracias Jesús gracias 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 en este día gracias te daré no sé dónde estaría si no fuera si no fuera por ti Jesús 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 gracias gracias por tu fe el amor si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su presencia en YouTube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios